Alicante, ciudad a orillas del Mediterráneo al que cantaba Serrat. Sus restos más antiguos los encontramos en la ciudad de Lucentu, que recibe ese nombre por las cartas de navegación romanas. Y nada, vamos a enseñaros el castillo, ¿eh? Y a contaros... Junto con el cabo Huertas se puede ver la antigua cantera y donde estaba situada la antigua refinería La Británica. También la playa... Esta parte queda aquí, a la parte este, sí, la este del castillo. 48 años, pero la guerra entre los dos pedros, el de Aragón y el de Castilla, propició que el de Aragón tomara las amas del castillo de Santa Bárbara para irnos al siguiente episodio. Muy buenas, perracos de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es un poquito raro, ¿no? Estoy aquí paseando al bicho. Porque lo que vamos a hacer es lo que prometí, que todo aquel que me dejara en mi correo su dirección, le llegaría una cartita. ¿Eh? Así que... Esta cartita... Esa es la que pesa eres, tío. Bueno, a ver... Y allá va. Y esta cartita... Y esta carta va a Caminito de Cay. Porque no podemos hablar de la Guerra de Independencia sin hablar de Cádiz, ciudad baluarte y libre del yugo francés. Aunque no fue la única, todo hay que decirlo, que se dijo que... Siempre se ha dicho que Cádiz fue la única que fue el... Que no la invadieron los franceses, pero Alicante tampoco. Y de hecho, después de proclamarse la constitución, Alicante fue de las pocas ciudades donde se pudo implantar esa constitución. Y pasamos a Castillo San Fernando, que recibe el nombre por Fernando VII, que depuso Napoleón. Y que los alicantinos se hicieron deprisa y corriendo para evitar que las tropas francesas invadieran la ciudad. Pero el general que vino aquí a pelearse con los alicantinos, después lo llamó, antes de la batalla, lo llamó Napoleón para Rusia y moriría allí poco después en la Batalla de Borodino. Y aquí os enseño un poquito el castillo, ¿vale? La portaleza más bien. Que está, como veis, pues... Entre abandonada... Y bueno, sí, está arreglada para que te puedas dar un paseo por aquí, pero no hay nada, ¿sabes? No la han abierto, no se puede bajar al foso, creo. Y nada, pero mira así es como está. Me pusieron las antenas estas, ¿sabes? Es que sí, en Alicante es que nos gusta, ¿sabes? En los monumentos históricos nos gusta poner mierda. Pero bueno, y nada, y luego los graciosos que escriben en las paredes... Así es como Alicante cuida de su historia. Sí, lo ves, como que lo hubieran reformado un poquito, lo han intentado como hacer, pero está abandonado completamente. Y mira desde aquí la pedazo de vista que tienes de todo lo que es Alicante. Así es que aquí podrían hacer un museito, un algo de la ciudad, algo de la Guerra de la Independencia, y poner algo aquí, que de hecho está basado esto en la Guerra de Independencia. Este castillo se hizo para eso. Y mirad, se hizo deprisa y corriendo, simplemente por el miedo a que los franceses vinieran. Se pusieron deprisa y corriendo a hacer esto, para defender, como para que veáis, ¿veis? Esta es por aquí donde subían las tropas en su momento, que tuvieran que subir. Subían desde ahí abajo hasta aquí arriba. Y luego había otra que va por esa carreterita que por ahí también bajaba. Y subían aquí. Y bueno, os voy a hacer el flashback, ¿vale? Que será 1930-2019. Como veis, cambiar, no es que haya cambiado mucho, lo único que ha cambiado es los graciosos. Eh, los graciosos. El foso. Sí, el castillo está muy chulo. Y aquí lo único que hay son, que esta es esto, esto que hay aquí, y están las máquinas de refrigeración de las torres, o de lo que sea. No sé lo que hay aquí dentro. Todo esto, era donde estaban todas las cosas de los cañones y tal, en plan, como el almacén, ¿vale? Pues esto era un pedazo de almacén. Aquí es donde guardaban municiones, provisiones, todo. Que ahora está ocupado por la mierda de las antenas. ¿Vale? Pero mira que castillo nos marcamos, pues, escucha, tiempo récord, ¿eh? Tiempo récord. Y nos hemos metido en el foso. Aquí tenéis el antiguo foso, ¿vale? Como lo veis, descuidado, solo han puesto una pasarela. Eso era un puente levadizo que tenía este castillo. Este castillo es que tenía foso, puente levadizo, tenía de todo. O sea, era un castillo, pero también tenía... De hecho, se está viendo en la arquitectura de este castillo, que es una arquitectura estilo medieval, pero en el siglo XIX. Es como una arquitectura medieval, pero en el siglo XIX. Y esto era el puente levadizo. Esto era el antiguo puente levadizo que tenía el fuerte. Y este era un foso que se inundaba. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Y los que se metieron aquí dentro, desde arriba, imagínate lo que sería. ¿Vale? Por aquí. Aquí estaban los muros de la ciudad. Y todo esto, nada. Y aquí, justo en esta zona, por aquí detrás, ¿vale? Está la iglesia de Los Ángeles, más o menos donde tengo el dedo, pues justo por ahí. Y desde ahí, ¡pum! Bombazos. ¿Sabes? Como avisando a Alicante de que los franceses estaban aquí. Lo que pasa es que luego los llamó Napoleón para Rusia y este fuerte y la batalla quedó para un futuro... Esperemos que nunca sea... Que nunca exista. Y este es el monumento que se levantó en memoria de aquellas personas que hicieron el castillo, que nadie sabe por qué está ahí y hoy en día está olvidado. Y pasamos a 1844 a la rebelión de Pantaleón Bonet o la rebelión de Bonet que pretendía reclamar unas reformas liberales, económicas, sociales que los moderados habían cancelado. Y enfrentó a Bonet con el general Roncalli, este de la derecha. Y la última escena que quería que veierais es esta, que es el antiguo malecón de Alicante y esta es la estatua que se levantó en honor a Pantaleón Bonet y los mártires de la libertad que hoy en día ya no está, como vais a poder ver. Que por culpa del tiempo y de la guerra civil después pues fue decapitada y muy deteriorada. Se guardó para intentar restaurarla pero se perdió un poco esa afición, no esa afición, sino se perdió un poco esa costumbre de celebrar los 8 de marzo una fiesta conmemorativa en honor a esa rebelión. Y ya no hubo tampoco por parte del gobierno y de la sociedad de volver a restaurarla y pues se quedó ahí en el olvido. Y aquí tenemos a nuestra Gordi y bueno, esta es la estatua que estaba ahí antes donde estaba la fuente que habéis visto. Y bueno, esa rebelión, al principio de la rebelión ya Alicante sufrió penurias, la gente no podía comer, había mucha hambruna, muchas casas quemadas, de hecho la gente de Alicante se refugió en el castillo. Pero aquí tenemos a Juan Martín el empecinado que muchos lo recordaréis por la guerra de 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 la guerra española que era íntimo amigo de Bonet y que a sus espaldas rindió la ciudad de Alicante al general Roncalí. Y Bonet con sus 23 oficiales fue fusilado con los ojos vendados, de rodillas y a espaldas en una posición vergonzosa para un soldado. O sea, yo no lo sé, pero bueno, lo que me han dicho. y aquí como veis este es el antiguo malecón que es donde fue fusilado y hoy en día esta esplanada antes de esa esplanada o paseo de los mártires hoy es la esplanada de España. Y pasamos ya a la guerra civil porque Alicante en la guerra civil fue la última ciudad donde los republicanos pensaban embarcar para escapar de la dictadura y no sufrió una batalla como tal en sí, pero sí sufrió un bombardeo por parte de la aviación italiana del bando nacional que me da igual un bando que otro son igual de malos los dos y aquí tenemos el bombardeo que sí, bueno, a lo mejor nadie lo sabe porque Picasso no nos pintó un cuadro como a Guernica pero aquí hubo un bombardeo a civiles porque no había no había puestos militares por aquí esto era bombardear a civiles y al puerto y bueno, lo del puerto lo puedo entender pero aquí tenemos esto es real del mercado un cascote que había impactado ahí y las placas conmemorativas que ya hoy en día pocos recuerdan de por qué están ahí y aquí tenemos a las tropas italianas al final ya de la contienda y al fondo se pueden ver los acorazados donde iban a embarcar y la estatua de los mártires que creo que no se ve en la cabeza ya y hoy en día esto ya pasó bueno perrecos nos vamos a la última parada la ciudad de Lucentum que es una ciudad para el que no me conozca Alicante pues es una antigua ciudad romana en la que se encontró bueno, la encontró se encontró en la zona de la Albufereta que es una de las playas de Alicante y bueno aquí tenéis el estadio José Rico Pérez donde está el Hércules voy a cortar un momentito porque es un poco largo y la verdad no vais a estar viendo todo Alicante bueno perrecos ya estamos llegando a la ciudad romana de Lucentum no voy a hacer como en el castillo San Fernando y Santa Bárbara porque si sinceramente yo ya la he visto tengo fotos así que os voy a poner fotos vale porque total es lo mismo que vais a ver porque no me apetece pagar no me acuerdo cuánto es pero no es mucho pero me apetece pagarlos la verdad bueno vamos a ir a la ciudad de Lucentum os voy a poner las fotos no voy a entrar porque quiero venir aquí no por el hecho de la ciudad sino para deciros el por qué Alicante puede decir hoy que tiene unas ruinas romanas indicios de restos fenicios y es gracias a una mujer a una mujer y eso os quiero poner en situación a una mujer y a la época del franquismo no estamos diciendo nada no estamos diciendo tonterías ya hemos llegado a Lucentum y diréis coño Lucentum dice pero si no se ve castillo ni ruina ni nada porque todos estos pisitos que veis por aquí tan bonitos y tal tan nuevos tan modernos pues bueno vamos a ir a este parque al parque del arqueológico Solveig nuestro o Solveig vale pero la vamos a llamar Sol porque el nombre sueco pues la verdad es que no me sale y os voy a decir el por qué así que vamos para allá pero bueno para que lo veáis para que lo veáis este ahí arriba donde están las ruinas de la ciudad romana vale y yo quiero que veáis este parque que es el parque de la arqueóloga que lo vamos a ver aquí ahora mismo vale aquí tenéis el parque del arqueóloga arqueóloga Solveig no rostró vale perdonad por mi sueco que es inexistente y bueno ¿quién es esta persona? ¿quién es esta arqueóloga? pues veréis os voy a situar en 1955 Sol llega a Alicante enamorada de la historia de todo el Levante español y hace sus primeros trabajos en Guardamar del Segura al enterarse en 1961 de todos los pisitos estos que están por ahí tan guays pues en 1961 todos esos pisitos se hicieron y Sol lo que evitó fue que el tosal de Manises que es donde está esto fuera derruido para construir más urbanizaciones para que pasaran aquí el veranico muchos y todo esto iba a ser destruido ella se enteró y se fue derecha para allá avisando a toda la prensa extranjera se tumbó delante de los bulldozers e impidió las obras más luego aparte el ministerio lo otorgó para que fueran ya protegidas de por vida compró los terrenos y aquí la tenemos cuando en 2011 le pusieron una placa y tal la mujer tenía ahí 95 años no sé si seguirás viva Sol pero allá donde estés tía vaya par de ovarios y muchas gracias por proteger mi ciudad y su historia y su historia la gente la gente la gente la gente no ¡Suscríbete!